Parece que Chiche le pegó el raje nomás a la Granata y la verdad que conociendo el carácter de los protagonistas de esta historieta se podría decir que duraron demasiado junto, Doña. Aunque la vedetonga, devenida en periodista de ramo generales, haya salido a declarar que fue ella la que abandonó a Helblo. Bueno, solo le faltó decir que se fue porque no se lo fumaba más. Estamos hablando de Amalia Granata. Hablaré gratis en este país. Lo cierto es que hay muchos rumores, que se peleó, que no era bien tratada. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Ciudad.com. Amalia Granata renunció a Argentina despierta. Me fui por temas económicos. Con Chiche Helbloom no hubo problemas. Una cosa que me sorprendió, por la venida de Alicia Moró de Justo. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas! Colectivos, los escolares, pasando como si nada, con los hinchas trepados en la ventana. ¿Por qué no van a poder pasar por Puerto Madero? No, no, por Puerto Madero, porque es... ¡Agua! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, querida? Contame un poquito. ¿Nos quedamos...? Sorpresa, sorpresa. Una deuda económica que la verdad que para mí era insostenible la situación y yo no decidí alejarme. ¿Costín? Tu relación con él, ¿cómo era? ¿Buena? ¿Agradable? ¿Te gustaba ir a laburar? Pero con la copia hecha. Bueno, obviamente uno no puede... Sí, 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 sí. ...puedes bancar una situación un mes, dos meses, un mes, dos meses. Entendí que del otro lado no había una mejora y lo más alto me pareció irme. No quiero estar más acá, me tienen nada. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. Ya sé, Puerto Madero exclusivo, para Maria. No, no, porque estás... ¿Cómo te quedó eso, eh? Están interpretando cualquier cosa. Para Maria no se puede pasar por Puerto Madero. Que te molesta que pasen los chichos. No, un colectivo por una avenida, que es así, donde van todos los autos. ¿Por dónde querés que pase? ¿Por el río? Queda claro que perfectamente Chiche le puede haber pegado un fulbo, como también puede ser cierto que la oportunista profesional se haya hartado del exigente periodista. Llegó la hora de la corrección política. Por suerte tenemos a Maria acá. Te digo que si no estaríamos patinando en toda la... En toda la... Hay una corriente muy... Si no hubiera zoológico, los chicos no conocerían un animal. No me importa. Bueno, tal vez, a vos no te importa nada. A mí sí, a vos no te importa. Pero no quiero que mi hija conozca un animal encerrado en una jauna. No quiero que mi hija conozca un animal encerrado en una jauna. El fascismo, Amalia, es... No vean animales, los chicos veanlo por televisión. ¿Quién hace el voguing conmigo? ¿Y quién le preguntó al poni? ¿Se quiere estar en un boliche con ese ruido? No, porque por lo general ni lo pido. Va a haber un crimen ahí. Y hay ciertas situaciones que yo hace ya mucho tiempo en mi vida decidí que no son para mí, que no las voy a tolerar en ningún sentido. Estamos hablando con un artista, ¿ok? Estamos en el hubercho. Digo, esto no es una joda. ¿Qué era con malas contestaciones, Amalia, o de repente estabas en tu columna, o decías algo y te contestaba mal? Se las pongo a todo de parada, todo lo demás. Salva a Tinel. Salva a Tinel. ¿Pero vos conocés el secreto de la papa suflé o no? Ay, qué rica que está la papa. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo primero que nos enseña, es el secreto de la papa suflé, ¿no? ¿Qué es la papa suflé? La estrella de acá. Mirá que acá tengo una chica que es totalmente ignorante. Me parece que todo es un combo. Ay, qué rica que está la papa. Ni yo ni nadie se merece. ¿Qué cosa? ¿Nadie se merece qué? Imagínate. No es una cosa puntual, es una seguidilla de cosas. Ciertas situaciones de trato que no van con mi persona. ¡Impacto! El mecanismo sensor de Amalia, respecto al tema de la dieta, la panza y todo ese tipo de cosas, hace que sea una analfabeta cultural. Es un chiste que atrasa un poquito. Yo no lo entendí. Es un chiste que tiene 60 años. Bueno, no lo entendí, qué sé yo, no sé de fútbol. ¿Pero por qué? Pero ¿puedo no entenderlo o qué? Perdón. Y hay ciertas situaciones que yo, hace ya mucho tiempo, en mi vida, decidí que no son para mí. No, chico, no, basta, terminemos. Tómatela, Amalia. ¡Mala hora! ¡Mala hora! No podemos asegurar, Doña, y no le vamos a mentir, cuál fue el verdadero motivo que eyectó a la granata del programa de Chiche. Pero acá le dejamos un contundente documento en el que se puede ver clarito, clarito, que Gelblum ya venía probando un posible reemplazo desde hace rato. Estamos, vamos con el tiempo. Hola, ¿cómo vamos? No. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno. Te cuento cómo está el tiempo en esta mañana, ¿eh? 10 grados, 4 décimas la temperatura. La tele te baja de un hondazo. Muy bien, pero muy bien tu actitud, ¿eh? Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Bueno. Así que celebro esa actitud participativa. Nunca ha visto una ignorante más enciclopédica que Amalia. Yo siempre espero que las cosas se arreglen, ¿no? Quizás esto es un llamado a atención. Qué contundente. O, evidentemente, ya estaba enojada por eso. Estaba enojada. ¿Por qué enojada? ¿Qué pasó de esto? Y con lo que escuchamos de nuevo y telefón. Vete conmigo. Pero la fe está mal. Chiche nos rajó a granata. Granata se perdió. La pusieron en ese... Ella misma lo dice. Ella dice, uno, dos meses. ¿Hasta cuándo tiene uno que aguantar a la empresa o a la productora para que le paguen? Estuvieron en situación de despido. Fue un despido indirecto de esa forma. Y sí, si no le pagas. Todos conocemos la lengua cinturón negro en artes marciales que tiene Amalia Granata. Muy suavecita para estar tan molesta porque para irte a un trabajo te debes estar muy molesto. Tengo la idea de que el día que cobre lo que le deben, se pone el cinturón negro y agarrate. ¿Decís? Sí. No tengo duda. No sé. Yo no tengo duda. No, quizás ella está contenta laboralmente, fue un crecimiento sin lugar a dudas, se confronaba con un periodista como Chiche, que fue una prueba interesante, digo, la colocaron en un lugar muy interesante que no tenía. Le dieron una gran oportunidad, pero también todos sabíamos que le iba a costar y que iba a ser difícil. Es verdad. Ojo, Granata, Jaco condujo a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde en América, un programa. ¡Buenos! Claro. Yo me acuerdo que un día fui a ese programa y me agarraste el cuello y me dijiste, ¿qué haces diciendo América a mí? No, en Telefé. En Telefé. ¿Cuál? No me acuerdo. Hace 3, 4 años. ¿Por qué me hiciste eso? Un gavilán como un... un águila negra como D'Alessandro. ¿Vio un pesito para sacar como abogado? Sí. ¿Cuál sería el frente? Surca, no puedo dar eso, me mata Chiche. No, no, no. Pero bueno, finalmente nosotros somos colegas de Chiche. Pero Granata, si le da... Espera, espera, espera. ¿Cuál es un colega que lo tiene que pagar? No habría una productora. A veces hay una productora ahí en el medio donde, digamos, que contrata y paga a los otros, que no es el caso de Chiche. No lo sé. ¿Pero Chiche no suele trabajar con su propia producción? No sé, no sé, pero muchas veces hay una productora que son los que se hacen los... Sí, habitualmente es así, siempre hay un tercero. Ay, sí, sí, eso es la productora. Sí, ahí no tiene la culpa. Lo que pasa es que también es cierto que el Estado a veces la publicidad la paga tarde. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que por ahí tiene la universidad pendiente de pago y no la cobró. Mirá, Mauro, y vos que tenés que pintar la piletita ahora para invitar gente ahora que viene acá, Rorcito, te presento el mejor, el mejor, lejos, producto del mercado para piletas. Revestimiento para piscinas de Premier, que además tiene la mejor pintura, los mejores aislantes para la humedad. Es un producto con la calidad que nos tiene acostumbrados Premier. La pintura pensada para proteger tu pileta al máximo, dejándola como a vos más te gusta y que dura mucho, que se aguante el agua y el cloro y todo lo que tiene una pileta. Cuando piensas en renovar tu pileta, como cuando piensas en pintar tu casa, en aislar el techo, la humedad, siempre pensá en Premier. Contame, Marito. El revestimiento para piscinas Premier es fácil de usar, Beto, y de máxima calidad. Dejá tu pileta perfecta para el verano con Premier. Entra en www.pinturaspremier.com.ar y encontrá un punto de venta cercano a tu casa. Pinturas Premier, colores que protegen. Mi saludo para Adrián Tobagliari, de Pesteli. Adrián, un gran abrazo. Esto es para Vicuña, que lo mira por TV. Sí, el millón. Doctor Gunde, mirle, toque, pampita, decorado. Pobre, qué clavelino se comió el turco. Vi al principio tu cara de perdido, y eso un artista no se lo puede permitir. Ahora la vemos, ahora la vemos, levanta.